La noche cubre guía con su negro crespo De la ciudad a las calles se cruza la gel con pausa de acción La luz artificial con débil proyección No viste la penumbra que escondió en su sombra venganza y traición Después de elaborar vuelve a asumir mi hogar Ese triste plebeyo, el hijo del pueblo, el hombre que supo amar Y que sufriendo va esa infalmente ley Llamar un aristócrata siendo plebeyo Crevo la devoción Dice así en su canción El amor siendo humano Tiene algo de divino Amar no es un delito Porque hasta Dios amó Y si el cariño es puro Y el deseo es sincero Porque robarme quiere La fe del corazón Mi sangre aunque plebeya También piñe de rojo El alma en que se anita Mi incomparable amor Ella de noble cuna Ella de noble cuna Ella humilde plebeyo No es distinta la sangre Eso fue el corazón Señor porque los seres No son de igual No son de igual valor No son de igual valor No son de igual valor Música Música Gracias por ver el video.